Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Discazo Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de Madonna y si te preguntás por qué, elegí Music. Bueno, corría el año 2000 y se venía un cambio radical en el sonido de la cantante Music, disco número 8 de la carrera de Madonna. Lo repasamos de punta a punta en Interés General Suena el tema que abre y le da nombre al álbum. Para componer Music, Madonna se inspiró en un show de Sting en Nueva York Ahí observó que la gente actuaba normal hasta que la música empezaba a sonar y ahí es donde todos se acumulaban, donde todos se unían Track que parece un poco descolocado, pero Madonna decidió que sea el segundo de su álbum Ruidos y elementos sin un tono a seguir sobre una base electrónica es Impressive Instant, tema número 2 Y ahora, Ranaway Lover Una de las que quedó bajo la producción de William Orbit El que venía de trabajar con Madonna en Ray of Light, el álbum anterior Luego de un par de sesiones Madonna se dio cuenta de que el sonido que buscaba era totalmente otro Ya William Orbit y Madonna fue a buscar a un productor llamado Mirwise At My Side Un compositor francés que si bien hablaba muy poco inglés encontró exactamente lo que Madonna se imaginaba para Music Juntos compusieron la mayoría de los tracks I Deserve It, tema número 4 ¿Te acordás de Napster? Un mes antes de salir, Music fue filtrado entero Obviamente no impidió que el disco venda 4 millones de copias en los primeros 10 días desde que fue publicado ¿Sabías que Madonna estaba embarazada de su hijo Rocco cuando estaba produciendo este disco? Hoy Rocco tiene 19 años y Music, 20 Este disco de Madonna fue el primer número uno en el ranking de Billboard de Estados Unidos desde 1989 Claro, Like a Prayer A Matzai le dio un tratamiento bastante especial a las vocales de Madonna que quedaron particularmente despojadas de efectos Escuchábamos Amazing y esta canción se llama Nadie es Perfecto Con este sonido electrónico, bastante dance pop y a la vez con raíces country Madonna volvía a dominar los charts en una época en la que en materia pop Cristina Aguilera y Britney Spears sonaban por todos lados Stop acá, así como frena el riff de intro de Don't Tell Me Esta canción representa muy bien esa estética country que adopta Madonna a partir de Music Con look de vaquera en los videoclips y en los shows Si prestan atención, hasta antes de Music Madonna nunca salía al escenario con una guitarra Un instrumento que había tocado pero 20 años atrás antes de dedicarse a su proyecto solista En aquella época de Gloria de los 80, de los 90 no usaba el instrumento y se había dedicado puramente a la voz Para Music, Madonna empieza a tomar clases de guitarra y así adopta el instrumento que hasta el día de hoy sigue tocando en sus shows Madonna, y esto obviamente no es algo que hizo recién en el año 2000 ponía en sus letras otro llamado de atención un pedido por la igualdad de género Gone es el último tema del disco en su publicación oficial pero en algunas versiones incluyeron como bonus track American Pie cover clásico de 1971, escrito por Don McLean Es un track bien de la cultura americana que versionaron varios artistas incluido Elvis Presley Y con esta canción que refuerza a la estética country que adoptó Madonna a partir de Music cerramos este recorrido por otro discazo Lo escuchaste en Interés General Interés General Podcast Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar